Mi nombre es Ricardo Gómez, yo voy a ser su piloto el día de hoy. ¿Listo? ¿Cómo es su nombre completo? Javier Suárez Torres. Javier Suárez Torres. Vamos a repetir acá el chequeo del equipo de seguridad. Perfecto Don Javier, todo su perfil. Recuerda Don Javier, solo correr. Solo correr, independientemente de cómo es de usted. Paseo de paseo. Un saludo. Un saludo. ¿Al la vez, Marios? Señor. Un saludo, ¿no? Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. y 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